Intro yyyyyy yo me lo salí qué tal? estais bienvenidos a un nuevo capitelin de peluche world ay dios mío como duele que te aque una muela siil bastante jodido Bastante doloroso Y... La verdad es que yo no se lo recomiendo a nadie ¿Eh? Así que por favor Tened una higiene dental Adecuada Por la cuenta que os trae, tengo que cazar creepers Estoy viendo que tengo poquísimos ¿Hale una trampa en altura? ¡Hale una trampa en altura! ¡Claro que sí! Venga, a ver si se hacen estas dos Que me quiero llevar estas pociones Para allá, pociones de curación En splash, o sea En que te tiro y que te... tal Venga, y ahora voy a enseñar Como bien dice el título del vídeo La trampa del vago ¿Cómo es la trampa del vago? La trampa del vago O también llamada vulgarmente Entre los que conocemos Minecraft La trampa del funcionario Que no digo yo que los funcionarios sean todos unos vagos Todos no La mayoría igual sí, pero todos no Pobrecitos Un respeto a esas personas que pasan el día Detrás de una ventanilla No, la verdad es que no Un funcionario no es alguien que está todo el día Detrás de una ventanilla Y esto es algo que quería dejaros claro Porque Coño, un funcionario es un profe Es un policía Es un... Es un bombero Entonces Eso de que los funcionarios... La gente dice funcionario Y vosotros pensáis en un señor ¡Hala! ¡Hala por aquí! Bueno, la verdad es que las vacas Las vacas tampoco... Oveja, oveja, oveja no Oveja no ¡No, no, no! Te lo dije Te lo dije Eh... Voy a tirar este par de huevos A ver si es esto por allí Venga, ahí, uno ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Y dos ¡Venga! Eh... ¿Dónde la he quitado? Aquí Vale, algunos se preguntarán ¿Por qué tienes tantos huesos? ¿Por qué tienes tantos? ¿Por qué tienes tantos? Porque sí Hay un momento Que voy a rellenar esto de aquí Voy a cosechar esto Tanto poco, eh Ahora os enseño No os preocupéis Que lo de la trampa El vago Os lo enseñaré Os lo enseñaré Ahora mismo Incluso Bueno, como os decía No os penséis que Cada vez que alguien dice funcionario Todo el mundo se imagina A esa joven señora Bueno, joven señora Esa señora de 40 años Que viene a tomar el cafelito Con la tostaica Y que ha dejado la ventanilla Abandonada Durante 3 horas Eso ya no es así Por suerte Por suerte Eso ya no es así Eso ya no se lleva No es la moda Y los funcionarios Pues eso Son personas que trabajan Para el Estado O del Estado Y que nos hacen un bien a todos Así que Un aplauso para esos funcionarios Y para esa panda de vago No, no Que no Que no son los vagos Hola, vejitas ¿Qué hacéis fuera? ¿Quién nos ha sacado aquí? Bueno, no pasa nada Tranquilas Voy a dejar todos estos huesos por aquí Bueno, me admiro la cantidad de huesos que tengo Eh, voy a dejar esto Esto también Vale, voy a recoger esto ¿Quién me dijo que si lo...? Mirad Eh... Alguien dijo que si recogía esto con un pico de suerte Por cierto Que esto Se ha generado aquí Alguien me dijo que si recogía esto con un pico de suerte Se generaba mucho más trigo que de normal Entonces Ahora no Pero haré la prueba Así que voy a recogerlo todo con este pico A ver si es verdad Para que eso sucediera Pues aquí tendría que darme por lo menos Estamos aquí Mitos y leyendas del Minecraft Cazadores de mitos Sí A ver Pues... Pues a lo mejor más semillas sí Pero más trigo no, eh 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 por 7 Como dirás Donacho 46 Eh... No, son 49 7 por 7, 49 Y me ha dado 48 de... De trigo ¡Se coló, wey! Bueno Voy a replantar aquí Vamos a ver la trampa del vago Venga, veníos, veníos conmigo Veníos conmigo Veníos conmigo A ver Que voy a dejar Estas semillitas por aquí Pero este trigo me lo llevo Y ahora vais a ver por qué ¡Tweak! Bueno, aparte de alimentar Estas así rápidamente Como que no quieras la cosa así Porque me hacen falta Siempre me hacen falta libros Siempre necesito más libros Siempre necesito más vacas Y... Ya está Todas alimentadas Todo ok Todo guay Perfectísimamente Venga, que nos vamos Bueno, he transformado La trampa de... Mirad, estamos en la 1.8 Vanilla Vanilla Vainilla Eh... He transformado la trampa de... De zombies En... Hay demasiadas luces aquí Yo creo Demasiado Estas están demasiado juntas Me las llevo Y tú Conmigo No la he podido coger ¡Hasta luego! Bueno, aquí llegamos Primero A la... Zombie experience Vamos para arriba Chinchetiii... No te vayas quieto Vale Bueno, mirad Lo primero Aquí tengo A... ¿Dónde está el otro? Ah, vale Está allí Mirad Han estado Aquí los dos colegas Estos Recogiendo un montón De ítems Bueno, aunque los cabrones Siguen recogiendo A ver Si quito esto ¿Qué hacéis? ¿Lo vais a replantar o no? Porque noto un poco Vagos Eh... Vale De momento Este Este es el que voy a tener Que llevarme O más arriba O más abajo Y hacer el invento ese De las puertas Pero como Me siento un poco vago Pues de momento No lo he hecho Pero bueno Ya os lo enseño Y así Para que veáis Que eso es lo siguiente Que voy a hacer Toma majete Coge todos esos stacks Claro que sí Estás forrado Cabrón Vas hasta arriba Tío Vas hasta arriba Bueno Estos ayer Cogían cultivos Sembraban Ponían Quitaban Y lo hacían todo bien Pero ahora creo que están Más pendientes Del zombie que hay debajo Que de otra cosa Bueno, da igual Yo salgo de aquí Y como os decía Pues esto también Se va a transformar La trampa del vago Porque yo llegaré por aquí Me pondré aquí Quieto, quieto, quieto Aquí Me quedaré aquí Quieto Vale Me quedaré aquí quieto Y desde aquí Esto hay que cambiar El diseño de la trampa Pues Mataré a los zombies Y desde aquí Pues accederé A esto Y desde aquí A los libros Con ¿Dónde están los libros? A todo esto Están aquí Vamos Que va a ser La trampa del vago Pero vamos Del vago perfecto Porque voy a poder Matar a los zombies Encantar desde aquí Cuando me estén dando la experiencia Me tendré que poner Un poquito más cerca Seguramente aquello Pero bueno Como llevo las pociones Pues tampoco pasa nada Pero sí Más o menos Esto es lo que viene a ser La trampa del vago La trampa a la que tú llegas No les puedo dar de aquí Vamos Y quito esto Vale Eh Oh Bueno Vamos Con las porciones Y llego Morir Vale Voy a poner esto aquí No Ahí no Aquí Y esta luz C7 que había Pues aquí también Vale ¿Qué más cosas he cambiado aquí? Bueno Esto ya lo visteis ¿No? El foca Ole Ahí está Todas las indicas Que lo que estoy haciendo Es almacenarlas Por packs O sea Por sandías Así Tal cual Llevo 49 Y 7,56 Ya no me va O sea Es absurdo coger más sandías O sea Ya las dejaré ahí de adorno Incluso las quitaré Porque es que Más sandías No voy a necesitar Porque es que Es tontería O sea Realmente es tontería Hacer tantas sandías Lo que se voy a hacer Va a ser Lo que si voy a hacer Va a ser esto Eh Ay Me va a faltar una Vaya A ver Por aquí La cantidad de zombies Que hay aquí O sea La cantidad de zombies Que suena así a los alrededores Da un poco de Da un poco de yuyu Ahora os enseño La trampa de esqueletos Vais a ver Que resulada Bueno Ahí tengo Ocho Ocho pociones de estas Que las voy a dejar aquí Esto lo tengo para Por si me hacía falta Eh Para dos Para transformar Dos zombies más Pero bueno Con estos es suficiente Creo Hay que tener dos Dos granjeros Aquí Esta es la trampa Que hicimos Parecida a la trampa Que hicimos tonacho y yo O la que quiera hacer Vamos Trampa no El cultivador de aldeanos Parecida a la que hizo Otro Dios mío He salido con la puerta cerrada Como molo Eh Parecida a la que hizo otro Nacho En el mundo chiquito No sé si os acordaréis Si no os acordáis Podéis verla No sé dónde estaba En el Soy de 50 Una cosa así Bueno más o menos Esto fuera Esto fuera Ah bueno Mirad Tengo esto Mirad como mola Se llama el incinerador El incinerador Porque cuando tiro algo ahí Se incinera Y ya está No por otra cosa Simplemente Es por eso No os enseñan los intercambios Que hacen Esa panda de dentro Pero no son malos No son nada malos Voy a entrar Para que los veáis Por ejemplo Este me cambia ¿Veis? Lana Que ya le he hecho intercambios Y luego Pues toda la lana del mundo Muchas gracias Un intercambio muy útil Este intercambio a carbón Palacón Eficiencia Y rompibilidad Y toque de seda Por 6 esmeraldas No está mal Eh 9 de hierro O una esmeralda Bueno 11 de hierro O sea 11 esmeraldas Un pico de eficiencia 3 No funciona Este no funciona Pero este Bueno mira 14 esmeraldas Un pico que ya lleva Eficiencia 2 Y rompibilidad Y el otro No este es el de antes Ah este Eh Cuerdas por esmeraldas Carbón Y lo de los peces Que no le he hecho intercambio todavía Así que me queda por ver Todavía los intercambios Que me puede hacer Este buen hombre Eh Voy a dejar aquí esto Debería dejar Debería dejar bastante comida Ahí Por si acaso Pero bueno Me falta toque de seda En el pico Y me da bastante rabia No tener toque de seda aún Porque me vendría bastante bien Para llevarme Ese Un ender chest Y llevarlo siempre conmigo Pero bueno No pasa nada Vamos a ver la trampa de esqueletos Que es lo que me falta Por enseñaros Aquí está Eskeloides experience Ahí está Vamos para allá Vamos chichetín Raudo y veloz Corre como el viento Chinchetón Pérdigón Ese bloque negro es osfidiana Bueno son dos En realidad Y no los quité Pues no sé por qué Por allí os acordáis Que fue por donde Me leí a picar Y me volví medio loco Picando, picando, picando Y aquí está La siguiente trampa del vago A ver Poder 2 Poder 2 ¿Qué quieres que te diga? Que te quedas ahí fuera Entonces esto es muy sencillo Te quedas aquí Y van cayendo zombies Que les quieren matar Porque quieres conseguir Un poquito de Lo que sea O sea zombies no Perdón Esqueletos Pues los matas ¿Vale? La trampa O sea donde está el respawn O sea el spawn Este Sí Donde hacen spawn Los bichos Pues aquí Mira Mierda Bueno He roto Hacia donde va el agua Que es para allá Pero me llevo un flechazo Seguro Es que lo estaba viendo venir Míralo Bueno Ahí está la trampa Y... Un momento Que si subo Uno más No, 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 no No Joder Tío No No, ¿por qué yo? Pero por qué Tío Pero por qué ¿Por qué me haces esto? Dios Dios Se lo ha llevado todo Nada Tranquilo No Lárganlo un momento Me cago en Su Ostras Tío Qué fuerte Macho Pero por qué Me hace esto ¿Y por qué me han sobrado? Es mi pregunta Vale Yo creo que aquí Va Otro de estos Y... No, claro Así no puede ser Aquí Otro de impulsora Esto es aquí Y aquí voy a quitar esta Y pongo esta Bien Yo creo que estaba así Madre mía La madre que me parió Tío Pero qué paquete Pero qué paquete Dios Qué paquete Bueno Vamos para arriba Y aún así Os quiero enseñar la trampa Madre mía Bueno, aquí como veis Empiezan a caer esqueletos Caen bastantes, eh O sea, la trampa Es bastante Bastante buena Hay algunos que caen ahí fuera Tendría que meter Pues seguramente lo que haré Será poner aquí Una zona de nueve De nueve hoppers Y sacar hasta aquí el cofre Vale Traerlo hasta aquí Y traer todo esto por aquí Con hoppers Vale Pero bueno Tengo que hacer los hoppers Y no los tengo hechos Y como me da pereza Pues no lo he hecho todavía Pero bueno Que sepa que la trampa Es mega, ultra, super eficiente A mí no me la vuelves a liar Mamón Vale, mirad Por aquí Vale Pues trampa sencilla Por aquí Caen Los esqueletos Uy Ah bueno Han caído ¡No! ¡No! Hasta luego Aquí me dispara Y me da en todo el jeto ¡Ah no! En el pie Gracias Muy bien Moyan Bueno, caen para allá Se meten por allí Suben por allí Avanzan 18 bloques Y caen para allá Sencilla Práctica No voy a contaros más de esa trampa Todos sabéis cómo funcionan esas trampas No... Es una trampa normalita Ahí está Cerrado Y bueno La verdad es que me van Surtiendo bastante bien Esos son los dos que me acaban de matar Son estos que caen ahora La verdad es que me surten bastante bien de flechas Con lo cual A la hora de irme al Al end Pues ya lo tengo Lo tengo prácticamente Solucionado el tema de la provisión de fechas Flechas Vale, un momento Ya está Que me gusta que esté ordenadito Y rompibilidad 2 Bueno Mirad este algo que me fabriqué el otro día Poder 5 Y rompibilidad 3 La verdad es que es un algo que me gusta bastante Y con 4 stacks Es fácil matar al dragón 4 stacks Una espada con Afilado 3 Aspecto ignio también No sé si le da más daño al dragón del end Pero yo creo que estoy Más que ready Me fastidia una cosa Y es que me quiero llevar Al end Me gustaría llevarme Un ender O sea, sí, un ender chest Pero Pero No sé por qué me da a mí Que hasta que me salga el encantamiento Hasta que me salga el encantamiento de Toque de seda Para poder La verdad es que si pongo ahí un ender chest Y lo dejo allí Pues tampoco me va a pasar nada No creo que pase nada Pues igual no me hace falta Estoy aquí así pensando Pensando en alto Porque si me hago un ender chest Me lo llevo al end Y me dejo preparada Las librerías Por ejemplo Porque allí voy a poder sacar Un montón de encantamientos Luego Si me hago una trampa de endermans Cosa que no sé si Finalmente haré o no Pero si me hago una trampa de endermans Pues Me puedo llevar todo el material Si debería llevar librerías Al end Dejar un montón Todas estas cosas Dejarlas en Mirad Llevar también esa provisión de flechas Dejar otro arco Por si acaso No llevar nada O sea Ir prácticamente desnudo Dejarlo todo en el ender chest Para que cuando Y llevar solamente el ender chest Para que cuando llegue allí Si me tira el vacío O pasa cualquier cosa No me mate Que hay que ser Un poco previsor Ya sabes que sales en la plataforma Y te la acaba liando Ese pequeño cabroncete Que sí Que tal vez también Tiene cara de hormiguita A ver Que llevo mucha mierda En el inventario A ver Las Estas las puedo dejar aquí Oye ¿Estáis plantando zanahorias? ¿O qué pasa con vosotros? ¿Ya no os dediquéis al cultivo? ¿Estáis aquí de chachara? No, tú herrero Evidentemente No Yo creo que el herrero No puede coger ítems ¿No? A ver Vale, este no lo coge Algunos dirán Noob Noob Eres un noob Bueno, estoy probando Hombre Anda Ahí lo tienes Pues si los coge Mira Qué cabrón Pero Si tú no replantas ¿Para qué los coges? Agonías Que eres un agonías Coño, si es agonías el tío Bueno, espérate Voy a romper aquí Me deja plantados estos dos Y ya está Bueno Sea como fuere Fuere como sea Me piro Voy a matar a estos mataos Me encanta porque las provisiones de hierro Poco a poco No sé por qué Van dropeando bastante más ¿Habéis escuchado a los pequeñines? Bueno, a los pequeñines A ver ¿Dónde está? Aquí Por aquí Mirad Ahí abajo Es donde caen los pequeñines Cuando Ahí está Que yo Lo siento mucho por ellos Pero Ahí están Ahí mueren Ahí es donde mueren Porque me parecía absurdo Bajar a matarlos Tendrán que recuperar Nada Que mueran Y ya está No pasa nada No creo que pierda muchísimo más Por eso Vale Pues Básicamente ya está Me voy para casa Voy a hacer Con todas las perlas que tengo Ojos de Ender Son unas cuantas Voy a hacer ojos de Ender Y Nada Me iré a Por lo menos buscar el portal de Len Ver la fortaleza Y al dragón Puede matarlo Evidentemente Grabando Grabando O en directo Os dije que iba a hacer directos De Peluche World Pero Entre unas cosas y otras A ver si ahora puedo Puedo empezar a hacerlos Porque Que si estás de vacaciones Que si te sacan una muela Que si Los hobbies no empiezan en el cole Pues eso Que una cosa lleva a la otra Aquí Explotó un pun En todo esto Como veis Por eso este árbol está Digamos Chafado Bueno chicos Pues No os cuento nada más No os cuento nada más Voy a dar por finiquitado El capítulo de hoy Como veis He hecho Algunas cosillas Que Que ya hacen falta Y Voy a recoger Todas estas cañas Ale Mientras recojo las cañas En manca recojo cañas Y en la vida real Me las tomo Una cañita por favor Si Y me ponga Una tapa Que buenas tapas Ponen en el sur de España Por favor Que buenas tapas Ponen en el sur de España Repito Menudas tapas Ponen en el sur de España Sobre todo En Baeza Alguno me dirá Que las mejores están en Linares Y otro que las mejores están en Canadá Pero Como en Baeza En ningún lado Que queréis que os diga chicos Bueno Voy arriba Voy a hacer Recolocación de materiales Y a Hacer ojos de Ender Ale Un saludete Like favoritos Comentad Y nos vemos en el siguiente Capituliruli De Peruche World Ale Un saludo Hasta luego Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA Suscríbete